Continúan las intoxicaciones de estudiantes en escuelas de Chiapas. El viernes 7 de octubre se reportó la intoxicación masiva de alumnos en la secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil. Ante esto, los padres de familia con exámenes de laboratorio en mano mostraron que sus hijos fueron intoxicados con cocaína, lo que la Fiscalía de Chiapas sigue negando. Pero increíblemente, la tarde del 11 de octubre se presentó otro reporte de al menos 17 menores de edad intoxicados dentro de la secundaria federal 1 ubicada en el municipio de Tapachula. Por ello, al plantel llegaron ambulancias y atendieron por lo menos a 14 alumnos que fueron trasladados al IMSS y tres más a la Cruz Roja con síntomas similares a los que presentaban los jóvenes de Bochil. A través de las redes sociales circulan videos en los que se muestra a los adolescentes que no podían ni respirar cuando eran atendidos en las ambulancias. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Quién va a responder ante esta situación? ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Quién va a tener conocimiento? Para estar actually en砂��